Cristian Vega Por no haberme dado cuenta y causarte dolor Y pensándolo bien, dejaría lo que tengo por volver a tu lado Hoy vengo a pedirte perdón Por no haberme dado cuenta y causarte dolor Y pensándolo bien, dejaría lo que tengo Por volver a tu lado Y él no unó Si supieras lo que siento recordando ese momento en el que yo no te valoré Todo el tiempo me arrepiento de haberme creído el cuento de que no eras para mí Hoy la paso mirando tus historias, sintiendo todo el tiempo que te perdí Y creyendo que llegará el momento en que tú regresaras a mí Hoy vengo a pedirte perdón Por no haberme dado cuenta y causarte dolor Y pensándolo bien, dejaría lo que tengo por volver a tu lado Hoy vengo a pedirte perdón Por no haberme dado cuenta y causarte dolor Y pensándolo bien, dejaría lo que tengo por volver a tu lado La Ronda Music Sentirlo como suena Entra la casita Sentirlo como suena